Tengo en mi sentido el olor de tu pelo Y en mi boca siento esa voz de mi boca Que me están matando la rabia y los celos Y el sueño contigo y beso tu ropa ¿Por qué sin decirme ni adiós, compañera? Por otro sendero se fue mi ceguera Si nunca te dije Vente de mi verano Solea de mi pesar Viva el lujo y los caudales Que yo contigo no igualo Y eso sería tu dinero Porque la sangre te gano Y aunque cuente Por mi lloré Tú brillantes de surta Yo prefiero mi pasare Y mi panita amare Ay, 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 sopare Solea, solea de mi pesar ¡Bien! 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 A ti merecía Digo merecía Ay, la gitana, la gitana La niebla, la vuelo Que me gusta beberte Con tu vestido de lunares Que me gusta beberte Con tu vestido de lunares Tu cara está gitana Tu cara está gitana Yo, maita, me adoraré Te quiero bien las amas Ay, pero no lo hago bonito Con tu vestido de lunares Con tu vestido de lunares ¡Ale, chule! ¡Ale, chule! ¡Ale, chule! ¡Ale, chule! ¡Ale, chule! ¡Ale, chule! Gracias.